Bueno, me lo encontré en los premios HIT en Punta Cana a principio de año y ahora nuevamente aquí como uno de los invitados internacionales como coach de The Voice Dominicana. Nacho, bienvenido. Gracias, gracias. Para mí es un placer. Tú sabes cuánto yo adoro estar aquí y de verdad que es una oportunidad muy linda poder vivir todo ese tiempo acá, poder conectar con el público dominicano y poder aportar un granito de arena en la carrera de muchos jóvenes que tienen un sueño. Vas a tener una participación especial dentro de esta, diríamos, reality show. Es la primera vez que participas en uno. Ya tienes experiencia, ya sabes lo que vas a buscar. No, he tenido la oportunidad de participar en un par en México, en dos programas diferentes en México, pero era Kids, era para los niños, que es un trato completamente distinto. A veces el adulto incluso es mucho más susceptible que el niño, pero no es que tenga una gran experiencia en esto, sabes, yo creo que voy a ir aprendiendo con el tiempo. Además, The Voice es una franquicia muy particular y, digamos, la dinámica es bastante distinta. Yo ni siquiera sé cómo voy a ser en realidad, sabes, yo voy a tratar de que la energía me lleve, de que la vibra me lleve y poder, como te dije, aportar lo mejor de mí. ¿Vas a ser muy crítico, Nacho? ¿Te lo vas a gozar? ¿Qué vas a buscar? Sí, yo soy muy crítico, me lo voy a gozar. Yo sé que me lo voy a disfrutar, pero yo soy muy crítico, sí, yo soy muy crítico porque, no porque yo sea un, sabes, me considere un superartista, entiende, no es por eso, sino que yo quisiera formar superartista, ¿se entiende? Y desde la perspectiva de uno, no es una perspectiva comparativa. Nosotros vamos a ser coaches para sacar lo mejor del artista y para lograr que esos artistas brillen con su máximo esplendor. Entonces, obviamente, voy a ser bastante crítico y bastante exigente. ¿Paralelo a eso o paralelo, diríamos, a tu participación dentro de The Voice Dominicana? ¿Vas a estar haciendo algunas otras cosas desde República Dominicana en términos de música? Sí, yo cada vez que vengo para acá aprovecho mi estancia aquí y hago un montón de música. He tenido la oportunidad de hacer cualquier cantidad de contenido, desde videos hasta música, hasta contenido para redes sociales. Entonces, para mí la República Dominicana es disfrute, pero también es mucho trabajo, pero trabajo del divertido. ¿Cómo se va a hacer, Nacho, con la familia? Porque tú, diríamos, te esté estrenando. Bueno, estrenando está como que muy complicado porque ya tú tienes varios niños, pero la hembrita. No, pero es un estreno. Es un estreno porque, aparte, es una dinámica distinta con una niña, ¿sabes? Es completamente distinto. Pero sí, lo importante es que la familia pueda acompañarme y venirme para acá y que vivan conmigo aquí y que se enamoren de esta tierra. Pues mi señora y mi hija se enamoren de esta tierra como yo tengo tantos años enamorada de la República Dominicana y que se la disfruten al máximo. Y va a ser un punto importante para mí porque aquí es donde aspiro a hacer el gran encuentro entre todos mis hijos. Entonces, de verdad que, o sea, este año, aparte, la República Dominicana se va a convertir en mucho más que un hogar porque ese detalle en particular es un detalle muy determinante en mi vida, el encuentro de todos mis hijos. Nacho, eres de los pocos artistas hoy en día sociales en el sentido de que usa sus redes, su música para llevar un aliento por alguna situación sociopolítica y económica, por ejemplo, en tu caso, en tu país. Aquí viven muchos venezolanos hoy en día en Dominicana. ¿Tendrás algunos acercamientos con ellos? ¿Harás algo con ellos? ¿Le darás más fuerza, más impulsos? Pues sí, es una buena idea, es una muy buena idea. De verdad que sí. No lo había pensado, no lo había pensado porque uno siente que, bueno, que gracias al recibimiento también que le dan al venezolano en la República Dominicana, yo llego y me encuentro con venezolanos que están teniendo mucho éxito dentro del país, ¿sabes? Y es por eso, por esa acogida, por esos brazos abiertos, por esas puertas abiertas que se encuentran en este país. Pero sí, me encantaría hacer una reunión con mis venezolanos, no para hablar de política, no para hablar de temas sociales, pero por lo menos para encontrarnos en muchos temas que nos conectan. Saben que en temas que uno, obviamente, necesita tener a su coterráneo cerca para poder hablar de paisajes que recuerda, de comidas que recuerda, de acentos que recuerda, de música que recuerda. Y yo creo que, voy a tomarte la palabra, voy a hacer esa actividad. Bueno, yo estaré detrás de eso, de verdad que sí. Nacho, por último, porque sé que tienes otras entrevistas más. Hoy en día, ¿los artistas se hacen en el microondas? ¿Cómo así? Como que muy rápido, como que tú entras en el microondas como un porcón y como que en el instante están listos y brillan, rompen y hacen de todo. Lo que pasa es que hoy todo el mundo nace con eso ahí, con eso por dentro, porque hay mucho empírico hoy, ¿verdad? Y es porque las redes sociales le han dado la oportunidad a todo el mundo a desarrollar talentos que de repente tienen y que por pena antes, cuando no existían, estas plataformas no explotaban. ¿Entiendes? Pero ahora tú te metes y ves a tiktokers que son grandes tiktokers. Yo no soy tiktoker. Entonces, quizás yo no tengo el talento para ser tiktokers, pero hoy hay muchas alternativas, ¿entiendes? Hay muchas alternativas que tú puedes mostrar a través de tus plataformas, a través de las redes sociales y que te brindan la posibilidad de vivir de tu pasión. ¿Sabes? Antes tus padres te decían, tienes que estudiar tal vaina y no sé qué, ¿sabes? Como que ahora no. Ahora tú sabes que si eres un buen pintor, tienes la posibilidad de exponer tus obras. Si eres un buen cantante, tienes la oportunidad de cantar y de ganar público. Entonces, puede ser que sí sea mucho más rápido que antes, pero hay más competencia que antes. Sí, claro. Hay mucha. Hay mucha competencia. Nacho, éxitos de verdad que sí y esperemos verte más a menudo. Bueno, te vamos a ver un tiempecito aquí en Dominicana. Eso es correcto. Gracias a toda mi gente de la República Dominicana. Los quiero muchísimo. Bendiciones. Continúen con más. Bueno, de esta forma he llegado al final. Antes quiero dejar una cosita clara y es que las demás...